Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Creatives, ni más ni menos que el capítulo 16, aquí jugando con suscriptores en este capítulo. La verdad es que tenemos hoy también aquí a Rayitos R13, que está hoy también conectado. Y tenemos nuevos jugadores en el juego, por ejemplo tenemos a este, HLSA30, que no sé lo que se habrá construido aún, pero no, 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 no quiero ir a cotillearle de momento nada. Y tenemos aquí al Tristón, Tristón verde, míralo, aquí lo tenemos, al señor Tristón, que tiene una cara de mala leche y de haber llorado, que pobrecito, ala, 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 toma por saco, así ya no sufres. Ala, que quería comentaros, como aún no he subido vídeos de lo que he hecho aquí, os lo voy a enseñar, pero os voy a subir también los vídeos de cómo lo he hecho. Y no sé si subiré primero el vídeo de cómo lo he hecho, o este vídeo enseñándooslo ya he hecho, y os subiré después los vídeos de cómo lo he hecho. Así que nada, en un principio os voy a enseñar este. Mira, ven por aquí, ven, oreja. Voy. Hola, ¿qué tal? Rayitos R13, ¿te puedes cambiar el nombre y ponerte tu nombre en vez del Vendetta, que es el tag que usaba yo antes? Es que no sé cómo se hace la vida. Vale, tienes que salir al menú principal y abajo a la izquierda te pones una ruedecita que le das y te deja cambiarte, donde crees el personaje, si te lo haces rubio, si te lo haces moreno y todo eso, ahí a parte derecha puedes ponértelo y cambiarlo, pero bueno, luego lo haces. Ven por aquí que te quiero mostrar lo que estoy diciendo aquí a los suscriptores. Aquí me he hecho una piscina de lava, ¿vale? Sí, ya la he visto. Que aquí puedes coger lava y no se te acaba nunca. Puedes coger uno de aquí, uno de aquí y uno de allá. Pues uno de aquí, uno de aquí y uno de allá. Y así nunca se te acaba la lava. Es infinita. Ya, pero en la piscina se supone que se puede nadar. Sí, pero es una piscina de lava. Intenta nadar. Y aquí tenemos la piscina de la fuente curativa. Una fuente curativa que lo ha hecho con bloques así tipo aztecas, ¿vale? Y aquí tenemos como una especie de hidromasaje. Soy el rey. Y te ordeno que salgas de mi piscina. Así que nada, has visto esto, chicos. Tengo unos vídeos que si no los he subido ya, los subiré después de este. Así que nada, aquí tenemos pues lo que son las colmenas también. Y nada, este capítulo lo que he pensado hacer es ni más ni menos que... no sé qué hacer aún con este capítulo, tío. Un poco, la verdad. Pues podríamos coger y crear una granja, una granja para monstruos. Un spawn de monstruos, por ejemplo. Sería genial. Y el spawn de monstruos, ¿cómo se hace? Pues hay que coger una zona. Por ejemplo, podríamos coger una zona plana. No, una zona lo más plana posible. Una zona lo más plana posible. Pues podríamos cogernos, por ejemplo, esta. Por ejemplo, de aquí. O incluso esta de aquí y allanarla. También se podría hacer así. O incluso buscarnos un lugar fuera de esta zona de aquí. Y irnos allí a construir metiéndolo en un portal. También sería una buena opción. O incluso también se puede hacer en alto. Se pone aquí, por ejemplo. O aquí o aquí. Y nos metemos unos pilares y hacemos la plataforma y la hacemos en alto. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué te gustaría más? Yo lo haría con las plataformas, la verdad. En alto, ¿verdad? Sí. Vale, pues primero que nada vamos a necesitar materiales por un tubo. Sí. Así que lo que podríamos coger es irnos a un lugar. Vale. Y coger materiales. Porque, por ejemplo, vamos a necesitar tierra, césped, por un tubo. Yo eso lo tengo en mi casa y por un tubo. Pues coge todo el césped que tengas. Vale. Voy a mi casa. Y nos lo llevaremos. A ver, esto fuera. Todo esto lo voy a dejar aquí porque no lo voy a usar ahora. Así que todo esto lo voy a dejar por aquí. A ver, este también. Este aquí va. Este me llevo. Aquí lo que voy a dejar es este y este. Creo que ya está, ¿no? Ah, tengo ya las sombreras de Lumite también. Para que aquellos que no lo hayan visto no lo sepan. Estoy empezando a craftearme lo que es la armadura de Lumite. Y si puede ser, pues en el próximo capítulo también craftearé Lumite. Que va siendo ya hora también de equiparse Lumite. Que hace tiempo que no equipamos equipo de nivel más alto. Y ya va siendo el momento para hacerlo. A ver, a ver. El diamante lo vamos a dejar en su sitio. Aquí. El obsidian también. El agua mineral la vamos a dejar aquí. ¿Vale? Y creo que esto no me lo voy a llevar. Esto no me lo voy a llevar porque no me hace falta. Esto lo voy a dejar. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Un minite más. A ver, aquí tenemos los bloques de cristal. Sí, dejaremos estos. Estos. No tenemos, no podemos. ¿Por qué? A la patada. A ver. Me voy a llevar estos. Que no me cuesta mucho craftear. Y la tierra. Si tienes bloques de tierra también nos sirve para llevárnoslos. ¿De qué? ¿De piedra? Tierra, tierra. Los de tierra. Tierra, tengo, tengo. Es hora. Porque los bloques de tierra, si los pones al lado del bloque de césped, se transforman. Tú, tú, tú mira este cofre, por favor. Mira mi pantalla. Muy bien. Vale. A ver. Aquí vamos a coger también ahora. Vamos a dejar algo. Este bloque. Este lo dejo aquí. ¿Me lo he dejado? No. ¿Qué joder? ¿Esto qué es? ¿Qué me está pasando en mis manos? Vale. A ver. Aquí quiero dejar. Este lo dejo aquí. Y este también. Vale. Esto de momento lo voy a dejar todo por aquí. Vale. A ver qué tengo por aquí. Aquí tengo más tierra. Y más césped. Perfecto. Bueno. Pues nos vamos a ir a un lugar. A un lugar de la mancha. Del cual no quiero acordarme. A ver. Nos podríamos venir, por ejemplo, a una zona de aquí, que no esté muy lejana. Por ejemplo, lo podríamos hacer en este del mar que tenemos aquí. Y hacer una especie de... Mira, vamos a hacer lo siguiente. Como esta zona de aquí la tengo reclamada. Como esta zona es nuestra, la tenemos reclamada. Vamos a reclamar esta. A ver si es que me pide para reclamarla. Ah. Ya la tengo reclamada. Perfecto. Y vamos a reclamar también esta. ¡Aax! Me pide 80 barras de hierro. ¡Dios! Mucho hierro veo. A ver si lo tengo. Porque si no lo tengo, no la vamos a poder reclamar. No la vamos a poder reclamar. Y creo que... Yo... Yo tengo hierro, pero no es suficiente. Yo tengo hierro también, pero no sé cuánto. Ah. Tengo 93 menas de hierro. Vamos a ponerlo todo a fundir. Lo que pasa es que no sé si tendré es suficiente combustible. A ver. Es que esto es muy lento. Combustible de... Hacer combustible con troncos, tío. Es la cosa más lenta que te puedes tirar a la cara. A ver si tenemos algún tipo de combustible mejor. A ver. Aquí tampoco. Estoy por bajar al Nether. Al Nether, digo. Sí, oye, el Nether. Estoy por bajar abajo al inframundo. Y coger más madera de corrupción. La madera de corrupción es lo más rápido que hay para... Para forjar, ¿vale? A ver. Aquí tendríamos... Tres y tres, seis y una siete. Siete, siete, catorce. Buf, necesitamos un montón de madera. Vamos a corrupción. Ok. Vamos a coger madera de corrupción. Vienes por aquí, segundo portal. Este. Estamos en corrupción. ¿Vale? La madera es esto. El peor mundo donde te lo puedes encontrar. Vale, mira. Te voy a aconsejar una cosita. Si ves que te van a atacar... Te vienes aquí. No, estos no me los cojas. Estos no me los cojas. Esto no es madera. Ah, vale. La madera es... Corrupted... No, tampoco. A ver. No me desmonte la paraeta. A ver. La madera te voy a enseñar cuáles. Mira. Este de aquí arriba es madera. Este. ¿El qué? O estos de aquí también son madera. Mira. Estos. Ayuda. Hay un volador. ¿Dónde está? Detrás de esa columna. ¿Dónde? Ahí hay un Miru. Pues justamente detrás había un volador. Hola, Miru. Es en plan... Hola, como es tan amigable, ¿verdad? Ven aquí. Ven aquí que te va a dar. Ponte detrás de mí. Ponte detrás de mí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Te ayudo? No. En el momento no. Los tengo aquí bugueados. Qué guapo. Déjame a mí coger lo que dropean. Tú te los cargas, yo los recojo. Espérate que necesito del volador. A ver. Yo necesito esto. Cógete el otro. Vale. Lo siguiente. No quiero hacer los vídeos muy largos. Así que no vamos a entretenernos demasiado. Vale. Lo que quiero hacer es ahora coger madera. Para poder hacer el hierro y comprar aquella zona. Así que voy a coger madera como si no hubiera un mañana. Yo se encuentro también... Volador. ¡Oh! Lo voy a matar. No. Allá ha muerto. Desgraciado. No lo cogas todo, ¿no? En serio. Que me hacen falta también a mí. ¿El qué quiere? Necesito coger Corruption Dust porque necesito hacerme la armadura también de diamante. Y tú ahora de momento no la tienes. Vale. No he cogido luces y me va a hacer falta. Pero bueno. Voy a ir con mi linternita mágica. A ver. Linternita mágica. Aquí está. Y aquí tenemos madera. A ver, a ver. Pin, pin. Viene Miru. Viene Miru por las espaldas. Y un cangrejo de estos gigante. Pues ve con cuidado porque así te matarán en cero coma. No, no. Ya. Si no hace falta que me lo digas. Porque hay un tío ahí que me ha dado un guantazo. O me voy a morir yo porque me han tirado al agua. Me cago en su vida, tío. Pues yo seguramente también muero, eh. Pues vete corriendo al portal y no parmes. Ah, como si fuera tan fácil. Ojo, que a lo mejor sí que es tan fácil. Que a lo mejor sí que es tan fácil. Estoy en casa. No. Estoy en otro portal. ¿Por qué están bugueados? ¿Qué ha pasado con los bichos? No atacan. No sé. Mira, se me queda delante y no me pega. Y no está en pasivo el servidor. Opa. Mira, no me están atacando. Qué fuerte me parece esto, mía. Pero mira, así puedes conseguir más materiales. Sí, pero no. No me gusta el tema. No me gusta que el juego esté limpio. No esté fastidiado. Pues a mí me ha dejado de 188. Estoy entrando en corrupción. Ah, aquí se me quita. Porque estaba entrando en corrupción. Si la tenía baja la corrupción. Estos son los buenos, estos. Estos son los que sueltan de un drop guapo. Yo estoy en casa porque tengo miedo de que me maten. Yo paso de las aventuras locas. Tío, no me atacan, tío. Qué fuerte me parece. El zinc este es súper chungo de matar. Es uno de los bichos más potentes que hay. Y no me pega. No sé por qué. Más materiales para sacar. Me va a dar un lock del copón porque este dicho da un lock muy bueno. De armaduras, de guantes, de historias. Sí, de ahí supongo que fue de donde sacaste mi guante de diamante. Me acaba de dar. Me ha matado en mi propia casa. ¿Cómo puede ser? Porque como tengo un portal en lo del agua saludable esa, pues me han venido, me han venido. Han entrado por el portal. No, son de la corrupción. El cangrejo me vuelve a matar. Me tengo que ir ya para allá porque tengo ya la corrupción alta. Si quieres corrupción das, tengo... No, no, no tengo suficiente. Voy a poner más hierro a fundir ahora. Casi pierdo todo lo que tenía. Mira, ¿lo ves? Llegáis a mi portal. Los de la corrupción. Pero es que eso es porque tú en tu portal no has puesto ninguna clave, tío. Dale con tu portal con el botón derecho. Ok. ¿Sí? ¿Vale? Tú tienes que ponerte una clave aquí. Una clave. Por ejemplo, dices... Pues me pongo... Yo qué sé. ¿Cómo te lo diría? Dos bolas... Dos bolas de... Una bola verde de estas y otra bola verde. Entonces tú para venir a tu casa, desde otro portal... En el otro portal tienes que poner abajo... Quiero transportarme a... Y pones abajo dos bolas verdes. Vale. Vale, vale. Pues me voy a... Eso. Y... Ya está. ¿Dónde estamos? ¿Ahora estamos aquí? What? Vale. Voy a... Poner el portal bien. Porque ahora mismo apareceré donde... El agua mineral. Vale. Ajá. 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 Vale. A ver cómo va esto. Tengo hierro aquí. Ahora voy a fundir esta madera. Ya lo he tomado por saco. No hace falta la madera, tíos. Tengo que cogerlo. Porque quiero fundirlo ya. Así que voy a coger aquí. Voy a poner... Voy a usar esta. Esto la voy a usar. Y ya está. No la voy a usar en otro lado. Pero ya hemos conseguido comprar la zona esta de aquí arriba. Vale. Que era lo que quería comprar. Y la adyacente. Que es la del mar. Así que... Lo que vamos a hacer... Es aquí un... Un pedazo de puente. Un pedazo de puente. Que se va a cagar la burra, tío. Se va a cagar la burra, tíos. Un puntazo que vamos a hacer... En el próximo capítulo. Porque en este capítulo no nos va a dar hacer más. Hemos estado... Cogiendo... Para poder comprar la zona. Y nada. Lo más seguro es que... Me tocará recortar el vídeo. Para que no se me haga tan largo. Y ya está. Bueno. Os puedo contar una cosita. Que es... Que por favor os suscribáis al canal. Porque tenemos... Como yo os he dicho. El sorteo de una cuenta pro. Entre aquellos que tengan una casa guapa. La mejor casa se llevará la cuenta. Así que... No dudéis en suscribiros al canal. Para poder... Llegaros... A llevaros... Ese... Premio. Porque... No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una cuenta del juego. Gratuitamente. Para que la podáis llevar. Y poder jugar aquí con nosotros. Y poder volar. Y poder acceder a... A cosas que no tenéis. ¿Vale? Como por ejemplo la linterna. Como por ejemplo... Varias cosas más. Como el vuelo. También. Que el vuelo va muy bien. ¿Vale? Para poder moverte por el mundo. Así que nada. Yo os invito a que entréis. Vamos a ver si podemos seguir con el tema. Y el tema es el siguiente. Aquí. Este camino. Esto de aquí quiero seguir el camino recto. Que vaya a mi casa. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a coger. Y voy a ir quitando. Línea recta esto. Este de aquí. Voy a hacer una línea recta. Y mira. Zalala el cerdito. Gracias por apartarte. Vamos a hacer una línea recta. Hasta el otro lado. Vale, vale, y vale. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vamos a ver lo mismo por allá. Yo aquí mientras estoy esperando a los palos de hierro. A que se me hagan. Muy bien. Aquí deberíamos de hacerlo así. El camino es de cuatro. Así que. Son cuatro más dos. Que son las paredes. Y lo hacemos en línea recta hasta llegar al final. Y una vez llegamos al final. Solamente es para marcar lo que va a ser el puente. Porque. No voy a hacer el camino en este capítulo. Este camino lo haré fuera de. Fuera de cámaras. Para no hacer el capítulo demasiado largo. Simplemente es para saber. El puente por donde lo tengo que hacer. La pasarela para llegar al otro lado del mar. Así que nada. Aquí ahora lo suyo. Sería. Ir poniendo esto. Vale. Le damos a la C para no caer. Y vamos a poner. Lo que es. Tengo la espada crafteada. Genial. Muy bien. Pues ya tiene la espada. Bueno. Pues si quieres venirte aquí. Voy. Empezaremos a generar ya el puente. Yo estoy creando ya la pasarela para ir al otro lado. Vale. Yo te lo digo. Llevo tierra y de césped para dar y vender. Muy bien. Yo estoy haciéndolo ahora con césped. Porque al fin y al cabo. Después lo voy a recorrer por fuera. Tu casa es tan grande y tiene tantas cosas que me da lag. Pues eso que no tiene la mitad de las cosas que tiene que tener. Porque no tengo que generar un montón de cosas. No tengo que hacer una casa para la fundición. Una casa para los crafteos. Una casa para todo. Por ejemplo. Quiero hacer una casa que será la casa de Lomite. Otra casa que será... Mierdas. Te acabo de ver tirarte por un trampolín de césped al agua. Vale. Y tengo que hacerme diferentes tipos de objetos. De casas. Para poder construir más el hogar. Tengo mucho espacio libre. Pero tengo que rellenar de alguna manera. Me vas a tener que dar los permisos. ¿Tienes permisos? No. Vale. Pues vamos a ello. Venimos aquí. Venimos aquí. Venimos aquí. Y aquí te voy a dar... Estás como almen. Ah. En este del agua. Estás en el de al lado. Vale. Aquí estás como visitante. Te voy a dar como builder. ¿Te deja? Sí. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues nada. Pues ahora. Yo lo que voy a ir haciendo. Es esto. Tú vas rellenando. Y tú vas rellenando. Por detrás. Si quieres. Por el centro. Exacto. Y así acabaremos antes. Vale. ¿A ti hay veces que también se te colocan como de un clic dos bloques? No me suele pasar. Lo que me suele pasar es que le doy yo dos veces al sitio cuando quiero construir. Que me equivoco y le leo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos bien así. Vamos bien, vamos bien. Qué velocidad, tío. Qué velocidad. Ah, qué arte. Vas demasiado rápido. Eso se llama experiencia del juego. Muchas horas y tiempo dedicado y saber dónde tienes que apuntar en el momento oportuno. Vale, vale. Vamos llegando. Vamos llegando. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, cuando lleguemos al final lo veremos en los pies. Así que no me preocupa. Ah, me he quedado sin piedra justo a... sin tierra justo casi a 5 metros o 10 metros del lugar. ¿Quieres que te dé? Tengo de sobra, ¿eh? No, tranquilo. Tú fíjate esto cómo va por el centro. Ahí estamos. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Mira cómo vuelo! ¡Ostras! ¡Se lo había bugueado! Me habías asustado. A ver, exacta, tío. ¡Ah! Tengo aquí las corrientes acuáticas estas, asquerosas. ¡Ah, que tengo el C, mierda! Tenía la C puesta, por eso no salta, tío. Me acabo de caer. Va, muy bien. Esto está bien. ¿A que sí, eh? Sí, sí, sí. Mola, mola. ¿Ves? Así no te burlarás de mí. Porque me he caído. Pero tú te has caído de una forma más graciosa. Yo al menos construyendo por el centro. Yo me he caído construyendo por arriba. ¡Oreja! Yo también estoy construyendo por arriba. Pero no por el centro. Yo tengo que ir de culo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mariquita. Pues tú, ahora mismo, si miras mi pantalla vas a ver esto avanzado. Muy. Vale. Bueno, yo he llegado a este camino hasta el final. Ahora serían uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Así que ahora voy a ir al revés. Voy a ir del revés. Y es lo mismo, pero del revés. Ir para allá. Así que, vamos para allá. ¿Veis? Si hay un carro bien. Ahí. 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 Ahora. Me he quedado sin bloques. A ver. Tenemos 99 más. Vale. A ver. A ver. Ahí. Vale. Que ya estás aquí. Perfecto. ¿Veis? Ya tendríamos la pasarela hecha a esta. Casi hecha. Uy, uy, uy. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Todo aquí. Perfecto. Genial. Vale. Pues ahora aquí esto es rellenarlo así. Por aquí. Y por aquí. Tengo piedra. No tengo piedra aquí crafteada. Pero sí que tendríamos que tenerla. Así que vamos. Te voy a tener que ir a hacerla. Qué mal, eh. Pedazo de puentaco que se ve en el mapa. Así que, mira. Vamos a hacer algo. Hostias. Estuve poniendo unos y yo voy poniendo los otros. Así que vamos a hacer. Bueno, y así no me quitan los míos. Ahí. A ver. Esto cuesta, eh. Aunque parezca que no. Pues después hay que ponerle otra capa encima. De slaps. Bueno, eso ya es fácil porque eso al menos ya tenemos el suelo. Si tienes el suelo puesto puedes andar por encima, etcétera y tal y eso a la vez que facilita bastante el tema. Pues sí, no es como ahora que tienes que ir con la C para no caerte. Ahí está. Y puente hecho. Y puente hecho. Vale. Este árbol hay que quitarlo. Yo lo quito, yo lo quito. Hay que quitarlo entero. Hay que quitarlo entero. A ver, tengo ignición. Pombas de ignición. ¿Qué necesito? Dos flores, un blizzard, no sé qué. Articades. Ah, y los articades los tengo aquí. Toma, cógete los tres articades, te los doy. No, 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 ya los he cogido ya. Ah, vale. Bueno, pues me voy a la base. Yo mientras voy quitando esto. A ver, a ver, a ver. ¿Aquí qué teníamos? Por esta zona de aquí arriba. Pues aquí tenemos la zona de Cococid en el norte. Podríamos por aquí buscar o hacer una especie de mina para bajar a coger piedra, tío. Pues sí, la verdad, no estaría mal. Porque nos va a hacer falta la piedra, porque la piedra nos hace falta para hacer la... La slab. La slab y todo lo que va a ser el puente. Me gustaría hacer unos pilares por debajo, porque si no nos queda un poco irrealista. Ya, en plan, un puente que flota. Ahí estamos. Entonces no me gusta, no me gusta cómo queda el puente que flota, que dices tú. Así que tendríamos que coger e irnos a una mina a coger piedra. Podríamos ir a la mina de mi casa. Vale, yo mientras estoy quitando aquí esto. Vale, yo me voy a mi casa y me voy a buscar a ver si puedo coger piedra. Y de paso, pues lo que estaré haciendo será ensanchando un poco lo que son los túneles de mi casita también. Porque tengo que ensancharlos. Es una idea que tengo en mi cabeza que es ensanchar los túneles. Pero bueno. Eso, chicos. Habéis visto cómo se hace que estamos empezando el puente. Entonces, este capítulo lo llamaré lo más seguro. Capítulo 1, el puente. Así que nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Chao, chao.